¡Suscríbete al canal! En este video hay 4 dibujos de Inktober, este es de Patrón que estamos haciendo acá Y este es mi favorito, la verdad, este de todos estos días, este es mi favorito junto con el de Ratma, con el Columpio Este ha sido mi favorito Ahorita último he estado perdiendo mucha energía haciendo el Inktober, o sea, como que me salen mal los dibujos No me salen las perspectivas como quiero y estoy un poco aburrida, la verdad Entonces ahorita espero sacar algo decente y poderles terminar en Inktober con cosas decentes, ¿vale? ¿Qué les cuento este dibujito? Yo pues quería ser así como una niña así toda tipo antigua, ropa así antigua, bonito, un vestido bonito Y con un patrón así bien chévere que ahí ya vieron y todo El caso es que pues estaba bien, pensé que me quedó un poco rara las proporciones Pero dije, van a haber dibujos que son más raros así que pues está bien, yo me quedo con esta chica así como quedó Y no sé, las pliegues del vestido me gustaron y eso no tenía más tiempito como para hacerle más cosas Pero quedó bastante bonita, me gustó mucho, la verdad, sí me gustó, este es de mis favoritos, está ahí normalita la niña y todo Seguimos manejando papel acuarela y no, pues ahí con el fondo un poquito de difuminado como para hacer arbolito Tronquitos y cositas ahí, ramitas y ya quedó bastante decente el resultado de este dibujito Bueno, no sé qué más les cuento porque, o sea, sí tengo hartas cosas que contarles No sé si, bueno, les voy a decir las cosas que quiero ahorita para el canal El caso, gente, estoy un poco atrasada con los videitos que les tengo preparados Supuestamente este, o sea, tendría que haber publicado dos de estos más O sea, de pronto hoy publiqué dos de estos videos, así que espérenme, por favor Y de pronto publicamos dos videitos hoy No sé de qué voy a hablar en el otro video, no tengo ni carajo idea Pero bueno, hagamos como que sí tengo parla para decirles y demás El caso es que, gente, ya saben, algunos se enteraron que me activaron la opción de unirse en el canal Ahí por chillar y chillarle a alguien de YouTube, pues me hizo el cruce, me hizo el favor y me activaron la opción Así que, gente, vamos a tener miembros del canal prontito Entonces, anden pendientes, pues si me quieren ayudar, ¿no? Si no quieren, si quieren que me mueran ni danición, no se preocupen, no me ayuden, no pasa nada El caso de no mentiras, es broma, no tienen, no están comprometidos que a unirse ni nada Les daré beneficios y cosas, hay como todos los canales que han visto la opción Solo que quería más o menos avisarles desde ahorita Y que estoy colgada con esas cosas porque tengo, o sea, quiero hacerles un especial de 100 mil O sea, de 100 mil suscriptores, no, sino mostrándoles el botón Mostrándoles la cara, que ya falta nada, o sea, faltan 2 mil suscriptores para mostrar mi cara El caso es que tendría que preparar eso y tengo que prepararles un regalito aparte En ese especial, y no les voy a decir qué es, pero es muy bonito el regalito Pero no me ha dado tiempo de hacerlo, entonces necesito también tiempo para hacer eso Estoy subiendo estos videos, ahorita lo de Lady Voxi no lo esperaba, la verdad No esperaba hacer video reacciones, entonces sí me quitó también harto tiempico Tiempico, tiempito Y ya, ahora sí estoy enfocada otra vez acá en estos videos normalitos El caso es que tengo una animación atrasada Tengo, pues el linktower, el linktower no se ha atrasado Lo que se ha atrasado son los videos de recopilación del linktower Pero el resto estoy como bien, ¿vale? Entonces, bueno, eso, estoy haciendo lo de Tengo que hacer lo de las recompensas y eso del botón de unirse Y cuando salga el botón de unirse, chicos, no piensen No, que la pobreza, que no sé qué Ustedes no se preocupen, el que pueda, se unen Yo voy a dejar esas recompensas, el botón de unirse es bien barato Como para que la mayoría pueda Pero si no pueden hacerlo, no se preocupen Que solo compartiendo y dándole like y comentando los videos ayudan bastante O sea, ustedes, o sea, en las primeras 24 horas que yo publique un video Ustedes ahí spamean comentarios y cosas Ustedes, en serio, le ayudan mucho a los videos Y dan like y esas cositas, o sea, no pasa nada Y no, si no, te pueden unir Eso es lo que pueden ayudarme a hacer Comentar y darle like a los videos Entonces, eso sí, se los agradezco un montón Bueno, gente, acá les cuento cositas del segundo dibujito que teníamos acá Es invierno, me parece No, sí, 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 es invierno El caso es que este dibujito Este fue el primero que empecé a padecer O sea, este fue ya el primero Yo dije, ¿qué dibujo? O sea, ese día pasé todo el día No supe qué dibujar, al final dibujé O sea, yo me sincero con ustedes, chicos Este chico no, no, o sea, de chico o chica No sé qué dice, me estaba dibujando a mí Y al final, no sé, quedó muy... No sé, no sé qué es el chico Digamos que es un chico Estábamos diciendo que era yo Pero hartos dijeron Ah, está lindo ese chico o chica extraño El caso es que gente Estaba dibujando Y en realidad al final no supe qué hacer O sea, sí quise hacer una composición bonita Pero no sentí como esa inspiración al dibujar O de ahí fue que empecé a sentir Que ya se me estaban yendo las energías del Inktober Así que mis disculpas si ya los dibujos que siguen Van a estar muy sencillos O muy, no sé, muy meh O sea, hay dibujos que están graciosos Ya cuando ya me dije Ay, me voy a relajar con esto Se me dio por hacer dibujitos graciosos Pero igual hay dibujos que no me cuadran O sea, es como Ay, esto quedó muy feo Pero igual es lo que quedó ese día Y lo que sale Y pues la idea del reto es esa Entonces ahí yo les mostré lo que salga El caso, gente El de invierno Tinta china, eso por todo lado Quise hacer una noche Un cielo nocturno Y la nievecita con corrector tocó Porque esto, no sé Se cava rápido Y estaba desesperada Porque era de noche Estoy haciendo el Inktober Muy tarde, eso no se hace Me toca como madrugar hacerlo O algo esta semanita Yo creo que ya lo puedo madrugar hacer Y nada, chicos Ahí quedó el dibujito Pero lo que les digo No estaba muy inspirada O sea, me quedó decente el resultado Por la composición y eso Pero en serio Yo quiero pensar cosas bien ingeniosas Que yo digo Oh, esto nadie lo dibujó Solo yo O sea, solo se me ocurrió a mí El caso es que estos días Ha sido muy difícil O sea, es difícil mantener varios días El dibujo O sea, te exprime el cerebro Si es cierto Mientras del hecho Estos días duré cuatro días Subiendo video seguido Video seguido Video diario Y estoy O sea, mi mente ya quedó Explosito Y ya baila Así que, bueno Disfruten ahí lo que vaya saliendo El Inktober Esperemos que salgan dibujos decentes Ahorita de adelante Y vamos con el siguiente dibujito Que les tengo el chisme Gente, ya este día Si ven que cambió todo el entorno Estaba en mi camita dibujando Porque me volví una nada O sea, me enfermé otra vez Nada así porque te enfermas todo el tiempo Bueno, estaba como revuelto el enfermo Con cansancio físico Porque este día Fui a Sofa Ah, fui al Sofa Fue un... Creo que fue un sábado Entonces no sé qué sábado fue del Sofa Creo que se terminó el lunes Fue como un... Creo que el 12 de septiembre Fui al Sofa Bueno, el Sofa Para el que no sepa Es como un Comic Con Pero aquí en Bogotá, ¿vale? Entonces viene gente Te firman cosas Cosas de anime Cosplay Toda esa cuestión Donde se mueve en un Comic Con Pues todas esas vayas El caso es que Habilitaron todo el Sofa Esta vez yo nunca había visto Todo el Sofa Habilitado para... Para todo el Sofa Todo el Corferia Estaba habilitado para el Sofa Siempre eran como tres pabellones Y todo el mundo Va todo ahí apretado Y no se podía uno Ni mover ni nada Ahorita tampoco Uno se podía mover ni nada Pero sí había más espacio Para tanta gente Y el caso es que El caso es que Estaba una nota Fui... Esta vez compré O sea, yo nunca había comprado En el Sofa Yo toda... ¡Ay! ¡Un Tomquinero! No sé qué Y demás El caso es que compré Grabé Y chicos Déjenme en los comentarios Si quieren ver Lo que grabé en el Sofa Si quieren ver Si hacemos... Es que eso dice ya Ese video Me gustaría hacerlo Mostrando mi cara Después del de... Desde la revelación De mi rostro ¿Vale? Entonces Ese video Lo voy a estar reservando Tengo todas mis compras guardadas Ustedes no saben Lo que es sufrir Así O sea, tengo mi botón De YouTube Hace dos semanas Que llegó Y ustedes nada Que llegan a la meta Entonces Apúrenle Lleguen a la meta Hacemos este video Del especial Mostrando mi cara Con el botón Y hacemos El otro video Del Sofa Mostrando lo que compré Y mostrándoles O sea Sí, haciendo como resumen De lo que grabé Y mostrándoles Lo que compré Y destapando lo que compré Maldición Quiero destapar las cosas Y no puedo Quiero destapar Mis juguetes Y ya Ese era el chisme Bueno, el caso es que En el dragón Que estoy encamada dibujando Pues nada Me tocó Bocetar nomás Bocetar muy rápido Estaba muy cansada Me dolía mucho todo Y yo era como Ay no O sea No sabía qué hacer Yo dije no Incluso El celular estaba grabando No tenía referencias Y yo dije bueno Más o menos me acuerdo Que un dragón De pronto es así O sea Fue como muy meh Entonces No hay dibujos Que me gustaría repetir Del reto Pero pues Esa es la idea Del reto Que sea diario Y ya Ya fue ese día Ya pasó Y ya Ya qué O sea Entonces Espero que les haya gustado Ese dibujito Y pues nada Vamos con el siguiente día Que fue Que fue Que fue Ah Este día O sea Esta vez hay cuatro dibujos En el video Porque el del En serio El del dragón No me demoró nada Porque estaba muy cansada Entonces solo fue sketch El caso Este Este me gustó mucho No me acuerdo Qué día era este Ceniza creo que era Hice una casita antigua Con una Fogática Este sí me lo Pensé más El problema es que al final El patrón del techo Fue como el del techo De la parte de arriba De la pared Me dio pereza Y no lo medí Y eso quedó todo Pues matachoneado Feito Yo como a rayos Me quedó bonito el dibujo Y me lo tiré con eso El caso es que Esperemos A ver Qué imaginación tengo ya Ahorita para los próximos dibujitos Que sean mejores Y eso De veras me gustaría Que queden mejor Los dibujitos En los próximos Chicos Mil disculpas Y eso Chicos Qué les parecen los avisos Hacemos el video del sofá Hacemos el video de Bueno El de la especial Ya casi se lo ganan Pero pues el del sofá Sí quería hacerlo Pero pues me parecía Como aburrido No Es que me parece Uy es que esto es mamoneta Hola Es mamoneta Ahí la manita Ahí puesta Cambio pues acá Tengo la cámara Y muestro las cosas Y ya está Y no rompo nada Chicos por favor Suscriban Ah Chocaste video Todo spam Chicos Suscríbanse Chicos Se suscriben En serio Ya mostramos la face Face to face Ah Es que no falta nada O sea Bueno chicos Ya saben Si quieren ver mi cara Si quieren ver videos chéveres Con mi cara Todo con mi cara Bueno les dejo la tareita Suscríbanse No hagan multicuentas Por favor Que me joden el canal Eso no sea así Por favor no hagan eso Díganle a sus amigos Y eso Que se suscriban al canal Si les interesa el contenido O sea también No es como que spamena Todo el mundo Chicos Díganle a sus amigos Que les interese Este contenido Sé que es un poco variado Y que a veces Ustedes no saben Que voy a subir Pero Pero es un poco Es de dibujo Básicamente es de dibujo Entonces ustedes recomienden A gente que le interese ¿Vale? Entonces Por favor No hagan las multicuentas Por favor Que me joden el canal Me joden horrible Se los suplico O sea como La media me la joden tenaza Entonces les pido por favor Amigos O si tú no estás suscrito Que a veces pasa A mí me pasa mucho Que yo veo muchos canales No me suscribo Porque pues digo No es que me quiero evitar El spam y todo eso Igual de pronto Solo es un video El que me interesa Y no me suscribo Si se aumenta La cantidad de videos Que te interesan de mi canal Pues te recomiendo Que te suscribas Te lo agradecería un montón Y bueno Eso sería todo gente Esperemos vernos Face to face pronto Y nada En un ratito Otro videito De estos recopilatorios Saludes Besotes Abrazotes Y chaito Bye Peace Topercad Me Tipo Gracias por ver el video.